40 Si tú llegaras a ser profesional, tu carrera sería corta de cojones Sabes que el bosque es mi vida No te queda tiempo, Nan Si necesitas pasta, yo te doy trabajo Venga La verdad es que, como bien dices, todos los proyectos marcan Siempre hay uno que marca más que otro Y para mí este es uno de los que más me ha marcado Es un proyecto con el que me lo he pasado muy bien Lo digo porque cuando los compañeros ven la serie siempre me dicen Ha sido muy duro Y digo, no, ha sido exigente Duro es cuando haces algo y el resultado no es el deseado En este sentido ha sido exigente porque Daniel Calparsoro es un director muy exigente Que saca lo mejor de cada departamento y de cada miembro del equipo Y los resultados cada día eran para mí maravillosos Y eso me motivaba a esforzarme más Me ha marcado porque creo que es de las primeras veces que me he dado la oportunidad De estar alojado en zonas que desconocía Como hablar con otro acento Buscar una gestualidad en el cuerpo O sea, siento que me he tirado un poco a la piscina Y lo he hecho como sin juicio He dicho, mira, si sale mal Pues es parte de la carrera Todavía no sé si ha salido bien o mal Lo asumí como un reto interpretativo O sea, en este caso un acento para un actor puede ser algo terrible O sea, como un mueble que estorba que tienes que sortear O puede ser todo lo contrario Una herramienta maravillosa Que fue lo que fue para mí al final A cinco días de empezar No tenía el acento bastante fino Llevaba meses practicando Pero había algo Y era yo mismo que no me lo estaba permitiendo Tenía miedo Tenía mucho respeto Y no me estaba permitiendo romper esa barrera Y hasta el punto que Daniel Galparsoro me dijo Alex Reescribimos que el padre de Nando era de Madrid Y entonces tú hablas con tu acento de Madrid Y hubo un momento que dije Mira, lo que no está El público no lo echa de menos Pues ya está, hablo con mi acento Pero luego me pareció como una falta de respeto a la historia Al personaje Y a los compañeros Porque todo el reparto Gran parte del reparto es gallego Y me parecía que no tenía sentido Y dije Déjate de historias, Alex O sea, lánzate Conocí afortunadamente a una coach maravillosa Que se llama Rosa Moledo Que me ayudó con las pequeñas Los pequeños detalles que me faltaban Y ya con eso me empecé a lanzar Y estuve hablando gallego todo el proyecto Fuera de la serie y dentro No sé, yo la verdad es que en mi vida Siempre he llegado un poco más tarde que los demás La pubertad me llegó más tarde que a mis amigos El deseo de ser actor me llegó más tarde que muchos compañeros que conozco Empecé más tarde que muchos compañeros Porque aunque era joven Pero no empecé de adolescente Mi primera película fue con 23 Con 24 años Es decir, que es joven Pero tampoco tan joven Y luego, no sé Siempre Siempre hay un papel que los americanos lo llaman el break out O el break through Que es como el papel que el personaje que te marca y que te abre otras puertas No sé, yo veía que compañeros de mi generación Lo habían tenido pues a los 20 y algo 20 y largos Y que yo ya tenía 30 y tantos Y que nunca había tenido ese papel que te acerca al público O que te abre otras puertas Y me llegó con el príncipe Que tenía 30 y largos también Tenía 33, 34 No sé si hay una norma escrita Pero yo siempre he sido muy tardío para todo Pero bueno, por suerte La interpretación no es como el boxeo En el deporte si hay una edad marcada En la interpretación no Yo por mi parte me alegro Porque todo lo que me ha llegado Me ha llegado en el momento que estaba preparado para hacerlo No hubiera estado preparado para contar la historia de Nando Hace cuatro años Y ahora sí lo estoy Para poder darle a Nando lo que Pues lo que merece el personaje Y lo que creo que merece sobre todo el público La verdad es que cuando tienes un propósito Es todo mucho más fácil Al final como en la interpretación Una acción surge de una necesidad Eso es lo que hace que un actor o una actriz De repente parezcamos falsos Es cuando no creas la necesidad En este caso La necesidad mía era Era contar la historia de Nando Y estaba al servicio de eso Entonces eso es lo que Yo ahora por ejemplo No me levantaría a las cinco de la mañana Para ir al gimnasio O después de una jornada de trabajo No iría al gimnasio a las doce de la noche Pero Cuando estás haciendo un personaje Sí Porque sabes que Lo que se va a rodar es para siempre Bueno No para siempre Porque ahora más que nunca Todo es más efímero Pero que no hay No sé Como dicen El dolor es momentáneo Y la serie o la película es para siempre Y por eso cuesta menos También es verdad que en este caso Yo no estaba buscando una fisicalidad concreta para Nando Venía de hacer otro proyecto Que tenía que estar físicamente Bueno pues más fuerte o así Y tuve poco tiempo Para preparar este personaje físicamente Lo que buscábamos era adelgazar mucho Porque empezábamos por el submarino Y poder contar que realmente Los personajes de verdad Llegaron en condiciones Muy deteriorados Muy delgados Deshidratados Y yo traté de adelgazar Pero claro Cambiaron el plan de rodaje Y entonces hacíamos Una semana interior del submarino Otra semana boxeo Entonces Bueno pues al final Lo de adelgazar Tampoco funcionaba para todo Y traté de buscar algo Que fuera Que valiera para todos los momentos Aquí ya no quedan tesoros Lo único que quedan son piratas Tampoco funcionaba ¡Gracias!